Muy buenas chicos, ¿cómo estáis? Estamos aquí en otra partida más, hoy venimos con Ramut, vamos a ir a la línea de la jungla Y hoy venimos con algo diferente, bueno, estamos en ranked básicamente, ¿vale? Y es que este campeón, bueno, ya sabéis que hice la 10 de posicionamiento hace poco porque no me apetecía jugar ranked esta temporada Pero bueno, por volver a renovar el diamante y demás, me pusieron en platino 5, lo cual es una auténtica exageración Y estamos ahí subiendo un poquito, ¿vale? Nos está tocando con gente muy, muy mala, ¿vale? O sea, es muy aburrido jugar en este nivel, pero es lo que hay, ¿vale? No es que esté diciendo que los platinos no merezcáis jugar o nada por eso, ¿vale? Pero si tienes más elo que otra persona o que otro grupo de personas donde te ponen, pues no aprendes, ¿vale? Y me resulta un coñazo hacer estas ranked, pero bueno, hay que hacerlas para volver a subir Así que nada, a ver si subimos rapidito, ¿vale? Lo que os traigo hoy es el personaje que mejor win ratio me está dando O sea, ahora mismo llevo cerca de 20 partidas con Rammus Y tengo un 70% de partidas ganadas, ¿vale? Es una auténtica salvajada Yo no soy main jungla y mucho menos soy main Rammus, ¿vale? Pero bueno, es un campeón súper fácil de usar Y que es que no tiene más, o sea, no tiene más, es solo esto Y bueno, estando en una temporada en la que los AD carries están tan fuertes Pues este probablemente sea el personaje mouse counter de cualquier AD carry, ¿vale? Porque pillas a cualquiera con la rueda Y bueno, básicamente le enchufas la E, tiras el ultimate Y te pones a recibir hostias y el AD carry se va a matar solo, ¿vale? Y bueno, es uno de esos campeones que lo he traído en el Open Corea y demás Porque si da buenos win ratios allí, por algo iba a ser, ¿vale? Y bueno, básicamente para que sepáis un poco cuál es el campeón entre Shyvana y este Que es lo que estoy usando ahora Y diréis, ¿por qué juego a Rankeds en la jungla? Pues básicamente porque ya sabéis que mis picks fuertes en medio Son asesinos y ahora mismo no es que estén en su mejor momento Y aparte, ya lo he dicho varias veces Pero el mejor rol para junglear, o sea, para carrilear es jungla, ¿vale? Porque es donde tienes el control de todo, ¿vale? Voy a intentar gankear aquí, ¿vale? Ya somos nivel 3 Esta línea, la ventaja la tiene Akali, ¿vale? Pero si la ponemos por delante, ya ni te digo ¡Venga campeón! ¡No! No te vas Y encima ha gastado flash ¡Perfecto! Le hemos sacado el flash Y ha muerto Lo que os decía, ¿vale? Normalmente Akali contra Yasuo Tiene una ligera ventaja Akali Sobre todo a partir de nivel 6 Pero es una línea que puede ser perfectamente de skill, ¿vale? Entonces, lo que me interesa es meterla en Snowball De hecho, podría intentar bajar otra vez A ver aquí No sé si volver a gankear ¡Uh! Cuidado Cuidado que te he visto, compañero No creo que me mate Yo ahora mismo no tengo resistencia apenas, pero... A ver cómo pega esto Vámonos Estoy viendo que Coriana se movía para arriba, ¿vale? Así que no me la voy a jugar Si se hace el 1 para 1, le doy, ¿vale? Creo que lo puedo matar Tenía en cuenta que le voy a devolver un montón de daño a él ahora mismo Hasta que no se transforme No vale una mierda Míralo Pero ¿por qué juegas con fuego, compañero? Que te voy a poner hasta arriba, ¿eh? Y luego se va corriendo, ¿sabes? Vale, está viniendo la otra Bueno, vamos a irnos, ¿vale? Porque esto es la típica tontería Que luego te pierde las partidas Tenemos ahora mismo un jungla herbívoro Que es Ramu, ¿vale? Que lo que tienes que hacer es farmear Me cago en la hostia, tío Me van a matar No me lo puedo creer, tío De verdad, ¿eh? Voy a tener que gastar el flash Uff ¿Qué estás haciendo? Yo en las Rankeds Yo en una normal Puedo entender qué cosa, ¿vale? Pero en las Rankeds Que tienes que estar full focus y demás No entiendo cómo la gente No sigue a la gente Cuando se va de su línea y cosas así No pasa nada, ¿vale? Me voy a tener que ir Lo bueno que hemos dejado a Kali por delante Eso va a ser muy bueno Además ahora si entra en el Noble Va a poder estompear Me interesa luego poner en Snowball también A la midlane Y yo creo que si ganamos estas dos líneas La cosa está hecha, ¿vale? Porque yo El ADK de enemigo es una Vayne, ¿vale? A nada que la coja la voy a reventar La putada de Vayne Que antes se lo comentaba a... No sé, al support Es que Si yo le hago el engage con la Q Me mete una E Y me lanza hacia atrás Y me corta el engage, ¿vale? Cuando te hacen daño Mientras vas en la Q Te cortan Por lo tanto Jode bastante Con CC, vamos Vamos a ir rápidamente Me han dicho que gankeara rápido abajo No es que no quiera, ¿vale? Pero es que Por lo general La línea que menos me gusta gankear En la botlane Porque estamos hablando de 4 summoners 2 personajes CC, ¿vale? Y ahora mismo Vayne con una E Me corta el engage Y la otra con el CC que tiene Pues más de lo mismo, ¿no? Si veo que está claro Lo intentaré igualmente Pero bueno Mi prioridad es toplane, ¿vale? Para que lo sepáis un poquito Es lo que tenéis que hacer, ¿vale? Cuando estéis en una ranked Dejad de tontería Mirad el objetivo Que os puede carrilear más fácil Intentad fedearlo Y ya está Pero bueno Si os habéis fijado No tienen ningún tanque Así que en el late Si llegamos al late Esto va a ser nuestro, ¿vale? De todos modos No me gusta jugármela en late Voy a intentar carrilear Las líneas lo antes posible Y a ver cómo sale Es lo que os digo siempre, ¿vale? En las ranked Supongo que me está iludando Un poco menos De charachero Por así decirlo Estoy más concentrado, ¿vale? Ya está Es lo que tiene De hecho me está costando Grabarme hasta con la puta cámara Porque no me siento El 100% concentrado Pero bueno No pasa nada Por una vez No va a pasar mucho, ¿no? No me lo puedo hacer solo, ¿vale? Pero si vienen Quiero decir Es un dragón de 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 llamas, ¿sabes? Hay que hacérselo rápido Voy a coger esto Para recuperarme un poquito Aprovechando que la otra botlane ¿Vale? Estaba toda pusheada Se tiene que hacer esa oleada No puede venir Caín estaba por arriba Por cierto Entonces esto es un dragón De free Y encima es un dragón De llamas El puto mejor dragón De todo el juego Así que Uh Creí que estaba arriba, ¿eh? Bueno, le ha dado tiempo A venir Igualmente Cuidado, ¿eh? Ha muerto un enemigo Cuidado, ¿eh? Buenísimo Por cierto ¿La matas? Dime que la matas Buenísima Eh... Por cierto El flash que ha echado Tariq Para meterle el stun Y ha fallado Ha sido Para echarle de comer aparte Pero bueno Primer dragón Hemos pillado dos kills Además Así que mejor que mejor 5-0 O sea Ojalá todas las ranques Empezasen así, gente Ojalá todas las ranques Empezasen así Y básicamente es eso, ¿vale? O sea, es el counter principal De los AD carries Un Rammus Y se matan solo pegándote, ¿vale? Y aparte haces un montón de daño En zona Tienes una presencia En ganqueos brutal Vamos a darle esto Y el de abajo Nos lo quedaremos nosotros En el largo de aquí Hombre, que esta jungla Es mía ¿Dónde se ha visto Un Rammus en early game Haciendo contra jungla, ¿no? Lo que me faltaba por ver Pero es que es lo que os he dicho O sea Hay mucha diferencia de nivel No quiero decir que esté ganando todas Porque estoy perdiendo muchas también Porque es lo que os digo siempre, ¿no? Hay veces que los equipos Son incarrileables Y me están tocando unos equipos Están... Con Rammus sí que sí Llevo el 70% de victorias, ¿vale? De casi 20 partidas Eso es mucho Pero bueno Cuando he pillado a Shibana Que también me va muy bien Pues... Algunas he perdido más Y demás Pero bueno Que tampoco me preocupa, ¿vale? O sea Jugando acabaré subiendo rápido Tengo un mes, además Tengo tiempo de sobra O sea Puedo subir En un par de días Una división, así que Si viciase más Pero no tengo tiempo Para viciar más Es lo que hay A ver Puedo pillar a esta muchacha Por detrás, ¿vale? Cuidado que aquí hay dos, ¿eh? Está pidiendo Leona Si le baitea el ganqueo Puedo pillar a esta Que no tiene nada de vida Tengo flash, ¿vale? Me gusta jugar a Rammus con flash Ahora os lo digo Espérate Básicamente por esto, ¿vale? Ya está Te echas el flash Te persigo Y te quedas ahí Sí que es cierto Que mucha gente dice El phantom mal Corren más con el engage Y todo lo que queráis Pero Con Rammus Es muy importante Muchas veces Coger a la de carry Con la E rápido, ¿vale? Entonces hay veces Que justo cuando te van a meter El CC Si tienes ese flash Puedes Meterte a cuerpo a cuerpo Y ya lo enganchas Y ya aunque estés CCado El tío te está pegando Tú tienes la W activada La capa Vamos a por él, ¿eh? Este Tariq Está jugando muy bien Por cierto Y ahora es invulnerable No nos hacen nada Tariq es un personaje Ahí se le pilló Que considero que está rotísimo Y no entiendo Por qué no se juega más O sea, me parece Que es un support De la puta hostia, tío Además Viene bien con el Arden Sensor Que ahora mismo Es lo que lo está petando En los supports Así que No entiendo por qué No tiene más protagonismo Sinceramente Tampoco pasa nada, ¿vale? Pero bueno No sé, aquí un main support Como saber Para saber cómo está, ¿no? Pero A mí me parece un campeón Que tiene muy buena pinta Y la ulti de la invulnerable Está rota, tío Está muy rota Debería darle esto Aunque, bueno Se ha llevado el blue de antes Quizá me lo puedo llevar Para levear, ¿no? ¿Qué hacemos? No vamos a hacer nada Porque no lo han robado Pero bueno Se han cargado ahí en medio Perfecto Es una levelán contra Oriana Por lo general Debería ganar esa línea Sin problemas Buah, de puta madre Porque en medio Está ganando solo Sin mi ayuda Y arriba hemos ayudado Para que ganara, ¿sabes? Y abajo Entre el dragón y demás Estamos ganando Todas las putas líneas Cuando sale una ranqueda así De verdad que da gusto ¿Vale? Tengo otras partidas Con Rammus grabadas Más largas Más cortas ¿No? No sé cuál subiría al final Pero bueno Me apetecía Grabar Grabar una así Le podemos tibiar En verdad, ¿eh? No tengo flash Se va a querer ir, ¿eh? Persíguele, amiga Vale, está aquí el jungla enemigo Ya está Nos vamos para atrás Lo que os decía, ¿vale? Cuando juegas con Rammus Es un jungla herbivore Es un jungla Que le tienes que dar tiempo Para farmear Para que pille ítems Para hacerse tanque ¿Vale? No corre prisa Que juguéis al counter jungla Yo ahora lo estoy haciendo Porque voy por delante Y demás, ¿vale? Pero es un tipo de jungla Que tienes que ir más calmado ¿Vale? También tienes que tener cuidado Que no te cojan Todo lo opuesto Para hacerte el counter Y que te dejen atrás Pero bueno Que es un campeón Ahora mismo Super fiable Y que da unos resultados De la hostia O sea Ya estaba en el Open Corea Por algo Y ya os estoy diciendo Que tengo el 70% De win ratio con él ¿Vale? Que no es ni un campeón Que yo juegue a diario Ni mierdas O sea Ni lo toco Pero está roto Y no tiene más Y como te quedes aquí Te voy a enganchar Estunealo Lo matamos, ¿eh? ¡Ay! ¡Los bolos! Ahí estamos Ahí me la llevo yo Me encanta jugar a los bolos Con este campeón Buenísima Está muerta, ¿eh? Te pillamos con la E No te vas Buah, chaval Esta partida está hecha Esta partida Está hecha, no Lo siguiente Nos ha tocado también El típico support Que es buenísimo Que se lo está marcando Al menos Y que hacen calls agresivos Y demás Y es un gusto, tío Vamos a pillarla, ¿eh? La podemos matar La matamos también Estamos stompeando muy fuerte, tío Se lo está marcando Se lo vamos a decir Porque Lo está haciendo muy, muy bien, ¿eh? Vamos a ver Vayne Estoy aquí escribiendo Y me estás pegando Respetame, por favor Es un muy buen tarix, ¿eh? Hay que decirlo Normalmente En todas las partidas Hay un support, ¿no? Pero normalmente No se suelen ver tarix Y mucho menos un tarix bueno Vamos a pillar esto Y... Tabi Ninja Evidentemente Y vamos a ir a por Un poco más de resistencia ¿Vale? Lo que vamos a hacer es simple Vamos a ir a por la malla de espinas Para que, bueno Ya de por sí la W Cuando la activas La gente que te pega Le devuelve daño, ¿vale? A esto le sumas La malla de espinas Y le devuelves Más daño todavía A esto le sumas La capa solar Que tiene el ítem este De la jungla del Finderhulk Más daño todavía Que hace salir Cuerpo a cuerpo, ¿vale? Entonces Rammus es un campeón Bueno, cuando te mete la L Te baja las defensas también Y con la R pega bastante Es un campeón Que hace un montonazo De daño, tío O sea, de verdad Y es eso O sea La mayor parte del daño Se la hace el enemigo Pegándote Cuando... Hablando de una de carry y demás ¿Vale? Entonces... No sé Es que es una risa En el late game Es una risa Porque es como Venga, mátate Mátate pegándome Y te quedas ahí mirando Y es bastante curioso el tema Pero bueno Venga, perfecto Eh... Pues nada Tenemos todas las líneas estompeadas Vamos a darle caña a esto Prefiero dárselo a LeBlanc Sinceramente Para dárselo a Cali Me lo llevo yo Vale No te mueras, por favor Corre Que tú puedes Vale, perfecto Vamos a seguir a lo nuestro Eh... Tenemos todas las líneas abiertas Menos la de top ¿Vale? Así que deberíamos darle un poco De prioridad ahora mismo A enganchar a esa Oriana Por ahí Se quiere hacer el Heraldo Esta muchacha, eh Espérate Vamos para allá Que está el Cain también Lo podemos hacer yo creo, eh Voy, se lo carga Si lo mata Esto es Heraldo gratis Va, que bien lo ha hecho ahí Venga, sáltame Espabilado Mira, es que no me hace daño Uy, cuidado con esta Ah, que rabia Espérate La engancho No, mueras Que rabia me da esa tontería Lo típico de... A Cali quería llevarse la kill ¿Vale? Ese Yasuo ya está muerto ¿Vale? Vete Y ya lo mato yo No, te quedas ahí Te mueres Le das una kill Por querer llevártela Aparte lo ha curado un poco ¿Vale? Por la maestría esa Y es como Uff Estas cosas me tiltean Como veis en Rankeds Me pongo más serio, eh O sea Uff Tampoco Pero bueno Eh... No podemos tipear aquí Con los dos tanques Ni de coña Vámonos Nos podíamos haber hecho el Heraldo Habría salido más worth Pero bueno Estaban ahí defendiendo Y ya está Vamos a aprovechar Que está la peña muerta Le quedan 10 segundos Para poner un poco de visión Por aquí ¿Vale? Es súper vital Que cuando estáis jugando Por delante Y vais ganando Aprovechéis cada momento Que está el enemigo muerto Para coger La visión más adelante ¿Vale? Esta torre está prácticamente tirada ya Esta partida La hemos... Muy complicado Que la perdamos, eh O sea He visto... Me han pasado cosas peores en Rankeds Pero raro sería Esto tiene que ser nuestro Vamos para allá Estamos yendo los tres, eh Buf Se va a quedar en el sitio Ay, qué pena La pillo, la pillo Es que quien tiene... O sea Acabo de venir desde el río Prácticamente a por ella Y no se ha podido escapar Ni con el flash Es horrible Lo de este tío gankeando Encima le metes el taunt Haces que se peguen A sí mismos Y aparte Eh... No sé, tío Es que es demasiado... Demasiado fuerte Yo considero que está Ramos, eh Fuera... Fuera coñas Ok Vamos a ir a matar a este hombre Le diveamos, eh Cago en la puta Se la ha visto Se la ha visto Niña Me ha dejado tirado Bueno No lo voy a poder matar Ay... Si me hubiera seguido ¿Lo matas? Sí, lo mata Lo mata Lo mata Lo matas Perfecto Salta este Vale Genial Bueno, no ha salido nada mal La tía no ha confiado en mí Ya lo habéis visto Pero se ve que la tía Luego ha dicho Hostia, que me lo ha dejado ahí a nada Y estoy aquí farmeando bajo torre Y bueno Se la ha marcado, la verdad Así que perfecto Lo bueno que tiene es eso, eh O sea, tanqueas un montón La W te da resistencia y toda la mierda Y eres una puta máquina de divear Puedes hacer lo que quieras Tío Que es el típico campeón Que dices Es que... Me da igual lo que hagáis Evidentemente Ya os he dicho que llevo 70% de win ratio ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué? No porque yo lo haya hecho mal Sinceramente, ¿vale? Llegará a un punto En el que yo soy el malo Supongo Pero no es el momento Y bueno Hay partidas que no Se pueden ganar Hagas lo que hagas Y eso es así Minuto 17, ¿vale? Tenemos 3 minutos Tenemos tiempo de sobra Para hacerlo Tenemos 2 revolvers Hextech, ¿sabes? Y ellos no tienen tanque ¿Qué quiere decir eso? Que van a haber deleteos aquí Que flipas 2 revolvers, ¿sabes? A Kali y LeBlanc Cágate Con los deleteos Y luego yo por ahí Cojo a la de Curry Y no va a hacer ni mierdas Es a Vayne Ya os aventuro Que no va a hacer ni mierdas O Vayne o Yasuo, ¿vale? Al que vayan mejor Le focusearé Y ya está Rammus es el típico campeón Que hace counter a Yasuo Hace counter a todos los ADC Hace counter a... A los asesinos Hace counter a Maestro G A Irelia A estos campeones Que siempre te suelen dar A Jax Estos quebraderos de cabeza ¿No? De decir Joder, es que pegan muy rápido Y te destrozan Este tío se los come a todos Vamos para arriba, ¿eh? Ahora mismo Habré extendiado como un capullo Y está totalmente fuera Ven aquí, compañero Vale Se muere Perfecto Pues ya está Eh... Supongo que acabarán rindiéndose Vamos 23 a 5, chaval Report Leona Porque... Es lo que os digo siempre Ojalá pasaran estas cosas En las Rankeds Y que se vayan a fecar en las Rankeds Pues sí Me da igual todo ¿Me entiendes? Hago así Y mi asesino te mata Por cierto Ramu viene muy bien contra... Con... Jugando con asesinos de tu lado ¿Vale? Porque... Al cesearlos con la E Tienen esos 2 segundos Eh... Que pueden hacer absolutamente Lo que quieran al objetivo Por cierto Como estáis viendo Me maxeo la E de primeras ¿Vale? Para farmear más rápido Y demás Lo mejor es la W Pero lo que me gusta a mí Como habéis visto Es jugar un Rammus agresivo En el tema del ganqueo Y... Y no parar de ganquear Y de meter la E ¿Vale? Y ahora te vas a morir otra vez Es que míralo Ha muerto antes de salir De... De siquiera Del... Del... Del ceseo El pobre He matado a un aliado No está mal Bueno la ha matado a ella Pero bueno Está... Lo he hecho yo prácticamente No tiene más Cuidado Que todavía nos mata Ha muerto un heredín Buah 27, 6 Es que me... Me están dando hasta cosica Los pobres ¿Lo podré pillar? Ese móvil es mío ¿Vale? Por si alguien pregunta O estaba mirando su teléfono Que sepáis que es el mío Me cago en la hostia No te pongas ahora a escribirme Los ligues Gente Que no me dejan tranquilo Bueno me he hecho el randoins Antes de la malla de espinas Por una sencilla razón Y es que tienen a Vayne Que es full críticos Y a Yasuo Que también es full críticos ¿Vale? Entonces me convenía Hacerme el randoins antes Bueno primero porque Resistencia física Velocidad de ataque Le bajas ¿Vale? Y aparte por el tema De que reduces en un 20% Los ataques críticos Que te hacen ¿Vale? Entonces me va a venir Mejor rushearlo Para dominarlos totalmente Ya de por si Aunque me hiciese Con la ventaja que llevo ¿Vale? Voy muy fedeado Aunque me hiciese La malla de espinas Igualmente los iba a dominar Pero bueno Me parece más worth Hacerlo de esta forma ¿Vale? Si veis que tenéis Una de carry como calista Que no va a críticos Pues no te haces eso Te haces de primeras La malla Y luego otra cosa ¿Vale? En plan La coraza del hombre muerto O cosas así ¿Vale? El randoins solo Haceroslo si tienen crítico Estoy rotísimo Gente O sea Esquivo Sin moverme Soy una especie de Jedi Me cago en la puta Bueno eso me lo he comido ahí Sin verlo venir Pero bueno Eso no quita Que me lo acabo de marcar Habéis visto O sea Impasible Me he quedado tranquilo En plan Retando Atrévete Se ha atrevido ¿Qué ha pasado? He hecho así Rápidamente He esquivado la katana Estas son cosas Que necesitáis Mucho tiempo De entrenamiento ¿Vale? Así que No os agobiéis Si veis que no lo conseguís Te engancho Y por esto Me mola el flash Te vas a ir a nada No me lo creo Tío Se ha ido a 10 de vida Ha gastado flash Y curar Vale La mato No está mal Habéis visto Lo que acabo de hacer O sea Venga Espabila Esto te pasa por lista Venga ¡Muere! Dime que mueres Por favor Dime que mueres ¡Hala! El armadillo ¿Sabes? Viene cabreado Habéis visto Como acabo de deletear A Bain ¿Vale? Simplemente He llegado a ella Muy fácil Le he metido la E Con el flash Y ella me ha pegado Y se ha matado ¿Vale? Por el daño que devuelve La malla que me he comprado El daño de la W Etcétera Etcétera Está muy roto Y nada La partida está hecha ya Sinceramente Dudo que nos vayan a poder Aguantar esto De hecho están ahí En la base sin salir Pobrecitos Les hemos dado una señora paliza ¿Vale? 70% de win ratio Con este campeón No voy de coñas Os lo saco ¡Ay! Que te iba a pillar otra vez Este se moría ahora Pero bueno Os lo saco básicamente Para que veáis que Que da muy buenos resultados Y que es un campeón Que es que tiene cero Dificultad Si estáis En plan estancados O lo que sea Yo os lo recomiendo Porque va muy bien Así que nada Espero que os haya gustado La partida ¿Vale? Ha quedado muy corta Para ser un Rammus Pero es lo que os digo Si veis que tenéis Malas líneas A la hora de gankear Y demás En vez de subiros la E Maxearos la W Para tener más limpieza Y ya está ¿Vale? Pero si veis que podéis Gankear bien Y demás La E subir Te la viene muy bien Porque incrementa El tiempo de duración Del CC ¿Vale? Del Taunt Y ya lo habéis visto O sea Es que cuando se libran Del Taunt O flasheanos Que ya están para morir ¿Vale? Así que nada Espero que os haya gustado La partida Nos vemos en el siguiente episodio ¿Vale? Os lo recomiendo muchísimo 70% que llevo ya A lo mejor cuando veis el vídeo Me ha bajado un poco O me ha subido un poco ¿Vale? Eh Pero un poco más Nos vemos en el siguiente episodio Como ya he dicho Un saludo Siempre Chao 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 Chao